Bueno, es un honor estar aquí adelante, así que vamos a ir al tiro de la palabra, voy a orar antes de comenzar. Señor, en esta tarde te damos gracias Dios por el hermoso tiempo de reunión que tuvimos, el hermoso tiempo de adoración. Realmente sabemos que tu presencia está aquí. Te pedimos Señor que tú te reveles Dios en la palabra, Dios, que hables a nuestros corazones y seas tú Dios hablando en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a poner la palabra. Bueno, voy a seguir la línea que dio el pastor a la iglesia, que fue la integridad. Como ya saben, la última semana han estado hablando harto de la integridad, de varios ejemplos de la Biblia, la historia de Job. La historia de Sansón, que marcó mucho mi vida también. La Nicol habló un día de las características de una vida íntegra y cómo la integridad no es la perfección, que es algo también que tocó mucho mi vida. Que realmente cuando uno habla de integridad no es lo mismo que perfección, sino que es un corazón que quiere hacer las cosas bien para Dios. Y realmente si todos estamos aquí es porque todos estamos buscando hacer las cosas bien. Así que ahí está. Entonces el título que Dios me dio para esta pequeña reflexión que voy a hablar hoy es La intimidad con Dios, el camino para una vida, es el camino para una vida de integridad. Y como lo he vivido yo en este tiempo, realmente hubo un día en que yo estaba sentada ahí atrás y estábamos terminando la prédica y empezamos a adorar. Y así como un tiempo muy fluido y Dios me mostraba un versículo que era este, recuerda de dónde has caído. Recuerda, recuerda, que era una de las palabras que más tocó a mi corazón. Y yo preguntaba en ese tiempo cómo ha sido tanto, integridad, integridad, integridad. Y me ha confrontado, para mí ha sido mucha confrontación en amor. Ver que hay conductas que uno tiene que cambiar, a veces cuesta un poquito. Y cuando me llevó a esto, recuerda de dónde has caído, vino una imagen que fue mis inicios. Cuando yo comencé a buscar a Dios. Y fue súper emocionante porque yo empecé a integrarme en la viña hace cuatro años atrás, más o menos. Y yo no sabía de esta relación personal con Dios, que nos invitaban mucho a la iglesia. Yo igual estaba sentada atrás una vez que una pastora habló, no me acuerdo el nombre de la persona que vino, y dijo, nosotros podemos buscar a Dios en nuestras casas. Y yo así, ¿en serio? Y empecé a buscarlo en mi casa, en mi pieza. Y al principio era como que yo hablaba todo el rato y no sentía un feedback de Dios. Y lo seguí intentando una y otra vez. Y me acuerdo que yo me sentaba a los pies de la cama y todos hablaban de cuando Dios me dijo esto, Dios me habló. Y yo, ¿cómo Dios le habló? Entonces yo decía, ya Dios, ahora te voy a escuchar. Y me sentaba ahí y me quedaba esperando como si hubiera una voz audible. Y me frustraba y yo decía, ¿por qué a mí no me habla? Ok, al otro día lo volví a intentar, y lo volví a intentar. Y preguntaba, le pregunté a varias personas, una de ellas era Chechi. Y ella me decía, pero es que Dios te puede hablar de muchas formas, no solo a una voz audible. Ah, ok, ahí cambió el sentido también de escuchar la voz de Dios. Y Dios me llevó a eso. Tú me buscabas con tanta intensidad. Me mostró como una mujer apasionada por la presencia de Dios. Entonces, realmente yo le decía, ¿cómo lo hago? Y lo único que vino a mi mente era esto. Búscame que es igual a intimidad con Dios. Volver a estos inicios. Recuerda de dónde has caído, dice el versículo. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. ¿Cuántos de nosotros, incluyéndome, hemos dejado esos tiempos de calidad con Dios? Esos donde uno aparta todo y son, a veces no, es una hora, pero son 20 minutos, que realmente lo busca de manera intensa y está esperando que Dios le hable. Yo lo había dejado de hacer. Había dejado de buscarle con esa pasión que fue en un inicio. Y cuando me dijo, recuerda esto, recuerda esto, y yo mientras buscaba la palabra, yo decía, ¿qué voy a hablar? ¿Qué voy a hablar? Y Dios me decía, como, no es lo que vas a hablar, es lo que yo te voy a hablar a ti. Y ahí, pum, todo se cayó. Así como, ok, esto era el inicio. Tener sus tiempos, que la adoración fluye, que de repente tienes ganas de cantar, que tienes ganas de leer la Biblia. Y a veces no tienes ganas, pero igual uno lo hace y ahí viene, viene la intención de buscarle y todo toma sentido y tiene forma. Y es súper, súper, súper genial. Entonces, si se han preguntado cómo uno puede entrar en un camino de integridad, es buscando la presencia de Dios. Este tiempo de calidad que en algún momento quizás lo dejamos de hacer, o a los que todavía no lo han hecho, es una invitación también. ¿Cómo hacerlo en su casa, en ese momento, cuando uno está solo? Hay un versículo que igual Dios me hablaba en un comienzo, lo voy a parafrasear porque no lo recuerdo tan bien, que era cuando uno busca a Dios, cierra la puerta, cuando quiere un orarle, tiene que apartarse, cerrar la puerta y orar. Y yo hacía literalmente eso, cerraba la puerta y me arrodillaba y buscaba a Dios. Y para mí era como tan, a lo concreto, iba a lo concreto. Y hasta esas cosas dejaba de hacer ahora, como tener ese tiempo apartado, orar, solo estar con Dios, conversar, esperar que Él me hable. Entonces, es un buen momento para que todos podamos unirnos a esto, recordar cómo han sido esos inicios cuando uno estaba apasionado, porque yo sé que aquí hay muchos apasionados, solo que nos hemos dormido un poco en el camino. Y también me mostraba eso, que es un camino, que este búscame, intimidad con Dios, es un camino. Entonces, después, ¿qué sucedió en el camino? ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó? ¿En qué momento quizás nos alejamos? ¿En qué momento nos perdimos? ¿En qué momento nos estancamos? ¿En qué momento dimos la vuelta larga? ¿En qué momento dejó de ser tan interesante Dios? ¿O en qué momento dejó de ser interesante su presencia? ¿Solo estar ahí, descansar en Él? ¿En qué momento pasó a ser una obligación esto de orar cinco minutos? ¿Y ya uno no lo hace por amor, por buscarle a Él realmente su corazón, por pasar tiempo con Dios? Para mí fue chocante esas preguntas. ¿En qué momento dejó de ser interesante para mí Dios? ¿Y qué nos pasa? Acá son un poco de consecuencias que ya hemos tocado por varias semanas, como las consecuencias que a veces vienen, por dejar de lado este camino de integridad, este tiempo con Dios. Y venía este versículo a mi mente también que dice, así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Cuando nos alejamos de la presencia de Dios, se va el temor de Dios. Entonces, lo que antes era bueno, ahora uno lo empieza a transar, empieza a transar estos límites y empiezan a aflorar las debilidades. Pero hay un versículo que dice, ¿te basta con mi gracia? Pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero si no dejamos que en la debilidad Dios se manifieste, se manifieste nuestra debilidad, no podemos hacernos fuerte. Entonces, las debilidades las voy a tocar así como súper superficialmente, como el orgullo, nos es más difícil perdonar, empieza el victimismo, las justificaciones, el hablar de más, los que algunos tienen problemas con la ira, nos enojamos más, estamos más irritantes, más cansados. Otra debilidad puede ser buscar la aprobación de otros, la frialdad. Pero también ahí hay consecuencias porque nosotros no estamos solos, tenemos personas a nuestro lado. Vivimos con personas, padres, esposo, esposa, hijos, hermanos, tíos, primos. Y los que viven solo, siempre hay alguien cerca, un vecino, un compañero de trabajo, un compañero de la universidad, de la escuela. Entonces, sí estamos impactando la vida de otros solo porque nuestra intimidad con Dios ha menguado y nos hemos enfocado en otras cosas. El trabajo, yo cuando iba a la universidad decía ya, sí, después voy a tener más tiempo, más tiempo. Y después viene el trabajo, en las vacaciones, voy a buscar a Dios. Y después en las vacaciones hay que hacer algo. O uno sale de vacaciones. Entonces, no es después, es ahora. y hace unas semanas atrás estuvo el campamento de jóvenes y se habló también de intimidad con Dios. Y era muy chistoso porque la persona que predicaba que era Nico Mauri, un saludo a Nico si no está viendo, decía que a veces uno se frustra porque no escucha a Dios y él decía, pero lee tu Biblia, maneja tu Biblia, léela. Y si quieres escuchar a Dios con voz audible, léela en voz alta. Y todos se reían y yo decía, pero tiene tanto sentido porque las palabras de Dios son promesas que están inspiradas en su corazón, entonces son palabras de Él. Y si uno las dice en voz alta, ¿realmente está escuchando la voz de Dios de manera audible? Y yo dije, oh, ¿y por qué no supe esto antes? Me hubiera quitado mucha frustración. Pero es cierto cuando y decía que no esperemos el mañana. Si ahora tiene cinco minutos, busca esos cinco minutos a Dios en serio. Ya me ha pasado, he buscado a Dios cinco minutos. Yo creo que todos hemos tenido a veces la intención y tenemos cinco minutos. Y esos cinco minutos como que le ponemos todo así, todo el power. Y pum, cambió todo tu día. Porque realmente la presencia de Dios transforma nuestra vida. Y realmente ese versículo tiene mucho más sentido. Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Y dice, haré más bien alarde, me gloriaré. Hay una versión que dice, me gloriaré en mis debilidades. Pero yo cuando sentí la palabra de Dios de integridad, yo no me sentía gloriosa de mis debilidades. Estas debilidades que afloran, cada uno sabe cuál es la que más aflora en uno, pero las que nos impiden, en mi caso, por ejemplo, es el victimismo, la justificación, el no hacerme cargo de algunas situaciones. Entonces, me es difícil pedir perdón porque como no hay una, el hacerse cargo de algo, no puedo decir, ah, claro, yo me equivoqué. Pero después, cuando yo me confrontaba en esto de Dios, yo decía, claro, esto me cuesta, sí, me cuesta, entonces, si quiero cambiarlo, tengo que buscar a Dios. Y ya no era tan difícil. Ya pasaban las semanas y cuando venía, yo decía, sí, ya esto, ya no está bien. Entonces, ya no me costaba tanto hablarlo. Pero unas semanas antes, no podía ni siquiera tocarlo porque no podía ser consciente de las debilidades como habían aflorado en mi corazón, como ya se estaban haciendo fortalezas y Dios justo entró y dijo, aquí, yo me voy a ser fuerte en eso. Entonces, Dios igual quiere decirle a ustedes, yo me voy a ser fuerte en eso, me voy a ser fuerte en esa debilidad, me voy a ser fuerte en esa falta de perdón, me voy a ser fuerte en esa frialdad, en lo que cada uno quizás tenga como debilidad hoy porque Dios lo prometió, me haré fuerte en tus debilidades. Entonces, ¿qué nos quiere decir hoy Dios? ¿Nos quiere golpear, castigar? Realmente no. Es una invitación a que le busquemos. Para mí fue un momento de gracia y realmente ahora cuando estaban adorando venía la presencia de Dios así como realmente yo los amo, es como una gracia de estoy con ustedes. yo sentía la presencia de Dios así muy, muy, muy genial y me hacía mucho sentido este versículo que me entregaba que dice arrepiéntanse y vuelvan a mí, pero háganlo de todo corazón y no solo de palabra. Yo soy tierno y bondadoso y no me enojo fácilmente. Yo los amo mucho y estoy dispuesto a perdonarlos. entonces ahí está una imagen de Dios a veces uno tiene imágenes erradas por muchas cosas pueden ser por relaciones cercanas que empiezan a ser más crudas de repente familiares, amigos entonces se representa a Dios con esa imagen quizás distorsionada pero acá hay una imagen de él que dice yo soy tierno y bondadoso no me enojo fácilmente yo los amo mucho y estoy dispuesto a perdonarlos él está dispuesto a perdonarnos pero también es importante lo que dice al principio arrepiéntanse y vuelvan a mí hay varias versiones y dicen háganlo de todo corazón como derramen el corazón a Dios y realmente así como decir ok aquí voy y hay una frase que yo he estado orando este último tiempo que no sea igual antes que sea mejor si en un inicio yo le buscaba y esperaba una hora ahora espero tener tiempo esperarlo una hora y media pero que uno no espere igual que antes porque si antes ya se manifestó de una forma gloriosa ahora lo puede hacer mejor recuerden que Dios es infinito entonces si ahora él se quiere manifestar en sus corazones o ya se manifestó ahora lo va a hacer aún más solo tenemos que volver nuestro corazón a él y venía esta imagen también como tenemos estos caminos el de buscarle y el de no buscarle podemos mantenernos mantenernos como estamos o podemos derramar nuestro corazón volvernos a él buscarle de manera intencionada y yo creo que todos extrañamos esa parte también de esa plenitud la plenitud de que somos suficientes la plenitud de somos hijos esa plenitud de solo basta con Dios porque su presencia no es suficiente a veces cuando lo sentimos un ratito todo va ya todo el día mejoró no sé si le ha pasado de repente Dios tenemos una manifestación de Dios en nuestra vida cualquier cosa puede ser a través de una persona llegó con un regalo algo inesperado una palabra de Dios que alimentó nuestro corazón y sienten que pueden derribar el mundo en ese día entonces cómo no será si lo buscamos todos los días de esa manera apasionada como solamente para él apartar esos momentos entre tú y él entre nosotros y él donde nadie más está como que es una conexión que humanamente no puede existir porque es como se une el espíritu se une nuestra mente nuestro corazón está todo unido a él y si no lo han experimentado es un buen momento para entrar en este camino de intimidad con Dios y la intimidad con Dios es buscarle orar conversar con él yo hacía buscaba predicaciones antes eran muchas de predicaciones ahora no tanto cualquier tema que yo quería buscar o quería aprender nuevamente aparte de preguntarlo buscaba buscaba harto el curiosear en la Biblia hay muchos muchos versículos a veces no sé si todos tienen las aplicaciones de la Biblia pero de repente uno quiere buscar del amor un montón de versículos el perdón un montón de versículos ser hijos un montón de versículos entonces eso igual es importante cuando buscamos en la palabra siempre hay algo que Dios nos quiere hablar y nos va lo va expandiendo a través del día a día personas nos dicen algo similar entonces la intimidad con Dios es más una relación de cada uno de ustedes con Dios no hay una estructura de esto hay que hacer porque cada uno tiene una relación diferente yo no adoro como Carlitos yo creo que en su tiempo con Dios él toca su guitarra y yo ni siquiera estoy tocando guitarra entonces mi relación con Dios no es la misma que Carlitos que Chechi que Isaac que ninguno de ustedes es cada uno tiene una relación con Dios de manera individual y particular así que Dios nos está haciendo esta invitación a todos de volvernos a él este versículo grávenselo en su corazón arrepiéntanse y vuelvan a mí pero háganlo de todo corazón y no solo de palabra yo soy tierno y bondadoso y no me enojo fácilmente yo los amo mucho y estoy dispuesto a perdonarlos esta es la versión telea que la encontré mucho más cercana si quieren pueden leer todo el pasaje porque realmente acá es volcar el corazón a Dios y después deja muchas promesas en Joel deja muchas muchas promesas y realmente ahí se ve la bondad de Dios de esta forma de cuando volvemos a él y nos da esta oportunidad deja sus promesas eternas entonces eso es una invitación personal para cada uno de ustedes y ahora voy a orar para cerrar fue cortito pero espero que haya tocado sus corazones es palabra de Dios gracias Señor por tu palabra oramos Señor por este tiempo al que tú nos estás invitando a entrar invitando a buscarte Señor te pedimos que que tú vengas a nuestros corazones y empieces a revelarnos a cada uno de nosotros como han sido esos tiempos enriquecedores Señor esos tiempos donde todo comenzó llévanos de nuevo al primer amor y atraenos Señor con cuerdas de amor a cada uno de nosotros y declaramos Señor que te necesitamos en nuestra vida te necesitamos ahora te necesitamos ayer y te necesitamos mañana también pero realmente ahora Dios necesitamos que tú tú vengas a nuestra vida y impactes nuestro corazón gracias Dios en el nombre de Jesús Amén